¡Hola amigos! Bienvenidos una vez más a este su canal, Mi Jardincito MX. Como pudieron observar, el intro del día de hoy es diferente al acostumbrado, ya que les hablaremos en este video sobre una de las tradiciones mexicanas que todavía sigue vigente en el estado de Morelos. Y como la temática es de plantitas, nos pareció ideal hablar sobre esto, ya que la protagonista del día de hoy es la famosa planta de pericón. La tradición prehispánica cuenta que el día 25 se solía llevar a cabo la recolección de la flor, es por eso que desde el día 26 de septiembre se puede apreciar en varios puntos a personas vendiendo las tradicionales cruces de pericón. Sus precios oscilan en los 5 pesos y unas un poco más grandes de 10 pesos. Aunque si el comprador lo prefiere, puede adquirir un ramo de flor de pericón, llevarlo a bendecir a misa y posteriormente colocarlo en los hogares. Ya que la creencia es que si se ponen en puertas y ventanas, en las cuatro esquinas de los sembradíos, en los comercios, en los medios de transporte y en el cruce de caminos, el diablo no podrá entrar y no causará males. Y se dejan colgadas hasta el año siguiente. Así que es esencial que el día 28 de septiembre, antes de dar la medianoche, se coloquen estas cruces para estar preparados. La cruz de pericón es una tradición prehispánica convertida posteriormente a una tradición católica en honor a San Miguel Arcángel. Anteriormente las ofrendas estaban dedicadas a Tlaloc, el dios de la lluvia. También el día 29 de septiembre es la primera elotada del año. Simboliza la fiesta en donde el bien triunfa sobre el mal. La elotada se comparte con vecinos y conocidos. Tradición que aún se conserva en algunos poblados del estado, en donde se puede disfrutar de un elote hervido o asado. También tamales o esquites. Esto acompañado de música banda y las tradicionales cuetes. Como dato curioso, esta flor se da de manera silvestre. No existe hasta el día de hoy nadie que se dedica a su cultivo. Esto es todo por el momento. Espero les agradezco este video y lo compartan con sus amigos. No olviden darle manita arriba y suscribirse. Si tienen dudas, no olviden dejarnos sus comentarios. Los invitamos a visitar nuestras redes sociales que encontrarán en la cajita de información. Si les gustan las tortuguitas, no olviden visitar nuestro canal dedicado a ellas. Agradecemos tu visita. Que tengas un excelente día.